Información al instante con el patrullero del aire, Carolina Montoya Sobrevuega, el río Bogotá, Carolina, adelante. Yalena, ¿qué tal? Muy buenos días, 8 y 3 minutos. Mire, para quienes no conocen el problema de contaminación del río Bogotá, no saben de su magnitud en todo el país, les vamos a mostrar de qué les estamos hablando. Mire, ese afluente negro, completamente negro que ustedes ven ahí, ese es el principal río de Bogotá. Y miren el problema de basuras, que es evidente en localidades de su área de influencia, como en Bosa, como en Kennedy, en donde los horreros y las personas que se encargan, en muchos casos, del tema de los escombros en la ciudad, todos los traen hasta acá y los comienzan a depositar al río. Pues, ahora la alerta que están lanzando las autoridades ambientales es que Bogotá se está gastando cerca de 50 mil millones de pesos anuales solamente en reparar los daños que ocasiona la contaminación en todos estos lugares en donde tiene influencia el río. Pues, ese mayor proyecto de descontaminación incluye la parte de ampliar el cauce para hacer que el agua fluya con una mayor rapidez y que se oxigene un poco, que es lo que se está adelantando y lo que ustedes están viendo en este momento en pantalla, el retiro de todos los sedimentos y, por supuesto, la construcción de la planta de tratamiento de canoas. Es un tema muy enredado en el que el Consejo de Estado todavía no ha sacado una decisión y en el que habría que invertir 1.6 billones de pesos. Pues, mientras tanto, un dato muy triste con el que los dejo, el río Bogotá abierte 11 mil litros por segundo de tóxicos al Magdalena. Con este panorama muy preocupante, los dejo hoy en el Patrullero del Aire, 8 y 5 minutos. Vuelvo con ustedes al estudio. Buenos días.